El piloto tapatío Sergio Checo Pérez de Force India terminó en las pruebas libres de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona con el sexto mejor tiempo del día con 1 minuto, 20 segundos y 116 milésimas, además completó 118 vueltas. Por lo que se refiere al otro mexicano de Force India, el piloto de pruebas Alfonso Celis, solo pudo tener actividad en una ocasión la semana pasada. El más rápido de la última jornada de prácticas fue el finlandés Kimi Raikkonen de Ferrari con 1 minuto, 18 segundos y 634 milésimas, seguido por el belga Max Verstappen de Red Bull y en el tercer sitio culminó el español Carlos Sainz de Toro Rosso. Los mejores resultados en las dos semanas de los test de la máxima categoría del automovilismo en Barcelona fueron para las escuderías Mercedes y Ferrari, quienes pelearán en la temporada por el campeonato.